Estamos viendo la moncela, entonces haces falta que ya vamos a estar. Bueno, yo creo muy brevemente porque lleva tocando, lleva tocando escuchar a Jesús, tenemos que escuchar a Calzari y empezar ya con el condomino. Muy brevemente. Hoy queremos de forma simbólica cerrar el título de lucha de Día 61, que no se cierra totalmente porque quedan algunas cosas pendientes. Por ejemplo, estamos intentando que se arreglen y se acondicionen las paradas del Camino de los Muertos de Calle Fuenzanta. Ya nos hemos dirigido al Concejal de Movilidad para que lo tenga en cuenta. Estamos cuando le fallemos ahora con eso. Y pues trataremos esta semana de hablar con Landbus para, primero para que el cártel quede bien claro, porque mucha gente nos dice que se confunde, no sabe que estos grupos pasan por los grupos, porque los encuentros a la montaña de Florita. Es confuso el cártel y para algunas cuestiones de paradas y de reglas. Esto es lo único que quería comentar, y muy brevemente. Muy brevemente. Somos todos los seres humanos, no nacemos enseñados, no nacemos enseñados, no vamos aprendiendo sobre la masa. Entonces, claro, desde la experiencia aprendemos. ¿Qué hemos aprendido de esta experiencia? Yo entiendo que, por lo menos ni nada, soy mucho vecino, hemos aprendido que es necesario estar concienciados, porque si no estamos concienciados y tenemos un actitud conformista, nunca vamos a mejorar nuestras condiciones de vida. Esta lucha nos ha enseñado eso, que tenemos que estar concienciados porque tenemos que aspirar a ir dignamente a ellos. Y es fundamental. La segunda lección que hemos aprendido es que no podemos esperar que nadie venga a arreglar las cosas por nosotros. O sea, hay políticos mejores, políticos peores, pero es necesario que la propia vecindad esté movilizada y sea capaz de visibilizar los problemas y de presionar para que se solucione. Porque hay una cosa que seguramente algunos de los que están aquí y están en la institución no lo reconocerán, que en la institución pueden hacer hasta donde pueden. El trabajo a veces lo tienen limitado. Si nosotros, como hemos hecho, estamos organizados, somos capaces de protestar y de que la sociedad murciana, que el medio de comunicación se vea que nuestro problema existe y que la gente demanda una solución y somos capaces de articular presión, así somos capaces de solucionar nuestros problemas. ¿Qué hemos solucionado ahora y los que vienen después? Porque yo espero y tengo la esperanza de que esto no se quede aquí, de que pensemos yo, pues bueno, en el principio tengo pensado seguir viviendo este pueblo por bastantes años. y me planteo, ¿y qué será aquí en personas de todas las edades? Algunos tienen hijos, otros tienen nietos, y pensamos en nuestros hijos e hijas pequeñas, ¿dónde podemos dejar a nuestros hijos para poder continuar a nuestros viajantes y familiares? Porque no tenemos lugar donde dejarlos en esta zona, el lugar que viene el palmar está totalmente colapsado. ¿Con quién podemos contar para tener a nuestros mayores? ¿Centros de día? ¿Servicios públicos? Todas esas cosas deberíamos plantearnos mejorarlas. Tenemos que seguir con esa conciencia y con esa capacidad de movilización. Porque ya con esto termino. A mí me enseñaron en el colegio, en el instituto de la universidad, que esto se llama democracia. Si esto se llama democracia, quiere decir que quien tiene que tener la voz, que quien tiene que marcar lo que se tiene que hacer es el pueblo. Entonces, si el pueblo tiene necesidades y necesita soluciones para ellas, lo que no puede ser es que los servicios públicos y toda la inversión para mejorar la calidad de vida vaya a la arcaina o vaya a la zona norte muy típica. Aquí no pueden dejar un tirado. Por eso tenemos que seguir movilizándonos. Y ya con esto termino. Buenos días. Como ha dicho Maribel, al principio esto es una fiesta para agradecer a todos los que estéis aquí, a todas las plataformas, a todas las autoridades, concejales que tenemos aquí con nosotros esta mañana, que se han dejado de estar con la familia para estar siempre cerca. Siempre habéis sido compañeros cercanos desde el año 2013 que llevamos luchando por la recuperación de nuestra línea. Una lucha muy larga, muy costosa, porque nosotros somos trabajadores, tenemos un tiempo. Los trabajadores por cuenta ajena, por desgracia, no podemos disponer del tiempo que nos dé la gana. Nos cuesta un mundo llegar a las autoridades. No tenemos los horarios que ellos tienen. Nos cuesta, nos cuesta un mundo movilizar. Cuando nosotros empezamos estaba la costera sur, que también en Murcia. Estaban también los compañeros que estaban reclamando el prosoterramiento de las vías. Y ahí fue donde empezamos a fijarnos. Las vecinas salieron ya en 2012, que fue cuando octubre de 2012 se nos cierra la línea, diciendo no es rentable. Mentira. Lo que no es rentable es la corrupción, que se lleva en este país 90.000 millones de euros todos los años. Y es dinero para los servicios públicos, para la sanidad, para la educación, para el transporte público, para las pensiones y para todo lo que se propone. Porque desde siempre detenido la democracia, han existido los servicios públicos. Solamente voy a decir esto. Y a partir de 2018 es cuando se vuelve a relanzar nuestra plataforma. Hemos tenido la suerte de tener a esta persona que se llama Quique Seura, que recoge una lucha que se para efectivamente. Se para en el 2015, porque está en el acuerdo de Tijuana, donde había unos puntos y unos documentos donde a la presidenta, la alcaldesa de aquí, de la Junta Vecinal, se le recoge el punto de la Dubús. Y desde 2015 hasta 2018 se para. Es cuando se para realmente nuestra lucha. Pero cuando la Dubús dijo que iba a cerrar en marzo, desde el año pasado, el poco autobús que teníamos, se relanza esta lucha. Había una moción de 2014. Todos los grupos políticos, todo incluido el Partido Popular, exigiendo que se reabrera la lucha. Y hemos tenido la suerte de tener a Quique Seura que grupo por grupo, desde marzo de 2018, hoy usted dijo que esto se tenía que reabrir, hemos estado un ciudadano, hemos estado un campeón, hemos estado con el Partido Socialista, hemos estado con el Partido Popular, hemos estado con todo. Y esta presión, porque este chico ha hecho de Martillo Pilón, ¿sabéis lo que es Martillo Pilón? Pues Martillo Pilón es escrito al concejal, hostia, otra vez. He escrito al director general, hostia, y pum, 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 pum. Y gracias a esto y gracias a vosotros, hoy podemos celebrar lo de la línea. Muchas gracias. La protagonista es el pueblo de Martillo. Antes de empezar a lo que nos pide el estómago, Álvaro, que es vocal de la alberca y está haciendo un trabajo cultural impresionante, va brevemente a repartir la información que ha traído sobre la semana de cultura que tenemos aquí en el pueblo de la alberca para que todos gratuitamente podamos disponer de actividades culturales. Gracias, Álvaro. Gracias. Gracias a vosotros. Muy brevemente, como he dicho, ya que tenemos a hombre. En lo primero, muy buena idea, lo de celebrar cosas. Celebrar los edificios, celebrar que estamos juntos, muy buena idea. Yo creo que los de izquierda, que siempre queremos más y más y más y que siempre hay cosas por solucionar, tenemos que de vez en cuando pararnos y celebrarlo juntos y disfrutar de este tipo de encuentros. Lo segundo, me hubiera gustado venir con la tonadilla, luego la podemos cantar, eso de... Somos de pedaña, tenemos un deseo, poder llegar a Murcia por poco dinero. Bueno, pues esa tonadilla que nos va a tener que seguir acompañando. Y como no hay fronteras entre la alberca y la CUCED, pues he podido pasar en tu material que algunos consideran que es clandestino, porque pone un palabra que se llama cultura alberca y representa la labor que llevamos haciendo en la alberca de cultura de una forma un poco alternativa. Os quiero invitar simplemente a que os acerquéis a la alberca porque llevamos tres años haciendo artos culturales, promocionando asociaciones de a pie, gente amateur, centros sociales de mayores y este año empezamos con un homenaje a José Antonio Aldiaga que ha sido director de teatro durante 40 años y que murió en octubre pasado. Bueno, nos gusta celebrar la vida porque la cultura es la vida y celebrar las producciones de la gente. Así que simplemente al torno, junto a los alimentos, tenéis el alimento espiritual que es la cultura. Os animo a que vengáis a la alberca, es todo gratuito y adiós, esperamos. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias.